¡Ulice! 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 No me acuerdo, ay, te fuiste Ay, baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay, baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay, te dije en un tronso al mi casa Que andaba buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un tonto cerveza Con unos cuarceros tan cantor Tres, tres, dos, vamos O ver también, cayó con una botella